¡Suscríbete al canal! 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 Pero la concha a su madre. ¡No, cómo cháy! ¡Como cháy la puta que te parió! ¡Como cháy, pitana, la puta que te parió! Espero que asistiquen cháy. ¿Qué? ¿Qué cagón yo? La puta que te parió Vos me metiste en este quilombo La concha de tu reputa madre Que te parió Y la reputísima madre que te parió Te fuiste a boca La concha de tu madre Jodete hijo de mil puta Por irte a boca La puta que te parió Te pusiste la camiseta de boca La puta que te parió Anda la concha de tu hermana La puta que te recontraparió ¿Y qué ponés en la publicidad, pelotudo? Es el verdad